Muy bien, acabo de reanudar la grabación, disculpen ahí el inconveniente, solamente me había quedado sin espacio suficiente en la computadora y por eso es que se había parado, se había pausado el video. Julio Rivera, nos levanta su mano, dígame Julio. Sí, ya terminé el ejercicio, licenciado. Muy bien, ¿será que por ahí nos mandó su captura? ¿Ya? Se la mando a su número. Sí, puede ser al número. Bueno, que aquí me la están mandando a WhatsApp del grupo también, no hay ningún problema. Aquí porque todos lo estamos trabajando. Vaya, veamos, tenemos ya aquí, hay una persona que ya lo hizo, el número telefónico con terminación 5527, no veo su nombre por ahí porque tiene unas imágenes. Aquí me pone que el nombre meses es mes uno como enero, mes dos febrero, mes tres marzo. Muy bien, excelente. Y también tres vendedores. Entonces, aquí en la captura de pantalla que me mandan al grupo, veo que me nombra enero y febrero. En el libro y aparece un valor de mil trescientos sesenta y tres, que es, bueno, veamos, es este que está aquí, ¿verdad? Ahora, para la persona que me lo mandó, me gustaría hacer pruebas. Por ejemplo, si yo en otra hoja, observe, yo le pongo igual suma. Como hay esta persona en su computadora, obviamente yo no lo voy a tener así porque no lo, no he nombrado así en mis rangos. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, enero. Sí, enero. A mí no me va a salir nada, pero esta persona que me lo mandó, que fue la primera que me lo mandó, si pone enero punto y coma, le va a aparecer o coma en todo caso. Como que yo le pusiera aquí, por ejemplo, este, miren, empleados, empleados. Así va a salir. Este es el ícono que ahí aparece. Empleados. Entonces, si usted le da doble clic ahí, lo nombra, ya puede operarlo. Ahí usted puede hacer la operación matemática para enero y febrero, por ejemplo. Y usted me dirá si la respuesta que le dio es cuarenta y siete mil novecientos ochenta y ocho. ¿Verdad? Ahí usted lo puede trabajar. A ver, tenemos, por ejemplo, aquí la captura de pantalla de Janet. Ella nombra al vendedor uno con el nombre Lucía. Perfecto. Ya le puso un nombre. A ver, me dice, por favor. Janet, si es tan amable, ahí puede usted habilitar su micrófono también. Decirme, por ejemplo, ya tenemos la suma que es cuatrocientos veintinueve. Váyase a otra parte del libro de Excel, a cualquier hoja, si desea, y pone igual promedio. Y luego escribe la palabra Lucía, cierra paréntesis y le da enter. ¿Cuál es el valor promedio que le sale con su rango Lucía? Porque usted le llamó Lucía al vendedor uno, a la vendedora uno. ¿Cuánto es el promedio? Mil cuatrocientos nueve puntos sesenta y siete. Observe entonces mi pantalla. Aquí está, mire, el rango. El promedio que le da a usted es mil cuatrocientos nueve sesenta y siete, que es lo que yo tengo en pantalla. Entonces sí está bastante bien. Ahora, si ya nombró otros rangos, me imagino, no sé si ya nombró. Por ejemplo, ¿qué otro vendedor nombró? Todos los que se encuentran en color ya los he nombrado. A ver, color es un como anaranjado, ¿verdad? Ah, se supone que es rojo, amarillo y celeste. Ah, los celestes no los toqué. Entonces veamos, ¿tiene usted el vendedor uno y el vendedor tres? Sí. Entonces hagamos algo. Vendedor, ajá. ¿Cuál es la sumatoria del vendedor uno más el vendedor tres? Si yo hago un equipo de trabajo, el vendedor uno se va con el vendedor tres, ¿cuántos suman los dos? Ahí solamente tiene que poner igual suma. Ocho mil setecientos cuatro punto cero cero. Veamos si eso es correcto. Aquí está, mire, ocho mil setecientos cuatro con cero centavos. Entonces ahí como ustedes pueden observar, vamos a ir teniendo, vamos a ir teniendo ya las operaciones matemáticas con los nombres. ¿Y qué pasa si le digo, por ejemplo, bueno, otro vendedor? Sí, usted lo puede anotar y ahí le va a ir haciendo la sumatoria. Entonces este es un ejercicio bastante ideal, ¿no? Es real porque en ocasiones, pues puede hacer que ustedes no tengamos la necesidad de realizar sumatorias entre vendedores. Pero bueno, un ejemplo real es el que yo les mencionaba, el de hacer equipos de trabajo, ¿no? En todo caso, aquí nos manda la captura de pantalla. Mire, dice sumatoria de Lucía y Cristian. Ahí está. Entonces la sumatoria de Lucía y Cristian le da ocho mil setecientos cuatro. Excelente. Muy bien. Muy buen ejemplo. A ver, tenemos también por aquí, por medio de WhatsApp, el grupo nos manda Cintia. Cintia dice que el ejemplo vendedor tres le puso Tatiana. Está perfecto porque le puso un nombre. Solo que aquí hay que hacer, voy a hacer una breve corrección, Cintia. Usted me nombró Tatiana. Todo esto, mire, desde aquí. Desde el nombre o desde el nombre vendedor tres. Si usted quisiera sumarlo. Va a ser casi imposible hacerlo porque la palabra vendedor no la puede, no la puede sumar. Solamente va a poder sumar los, lo que, lo que vendió Tatiana en todo caso, ¿no? Porque a la vendedora tres usted le puso Tatiana. Ahora, también es importante para todos. Y si ustedes se fijan, al menos ahí en la captura de pantalla que nos hace Cintia. Y aquí usted también está, Cintia, seleccionando el total. Entonces, si usted hace una sumatoria, puede haber una, una duplicidad, ¿no? Porque ha sumado los valores de los meses y también el total de esos meses. Entonces, es como que usted esté sumando y multiplicándolo por dos al mismo tiempo. Ahí solamente con, con tener ese cuidado. Lo que sí está perfecto es. Que ya el rango está nombrado y que ya tiene un nombre. O sea, si usted se va aquí al administrador de nombre. Le va a aparecer lo de Tatiana, ¿verdad? Ahí solamente que me haga esa corrección, Cintia. Pero me parece bastante bien. El primero. Está perfecto. Donde trabajamos con meses. Enero y febrero. Está perfecto. Muy bien. No sé si hay alguna duda o consultas. Vamos a ver si tenemos por acá otra captura. No, solamente esas dos capturas de pantalla. A ver. Ok, Cintia. Excelente. Gracias. Y ahí usted puede hacer la corrección, ¿verdad? Pero sí. Le repito, está bastante bien. Ahora, fíjese que también podemos hacer esto. Por ejemplo. Si yo quisiera tener enlistados mis vendedores. Yo puedo, mire, sombrear. Irme al cuadro de nombres y ponerle vendedores. Vendedores. Y darle Enter. Es cierto que no voy a poder sumarlo matemáticamente hablando. Si yo le doy suma y sumo vendedores. Esto me va a dar un error. Me va a dar cero. ¿Por qué no se puede sumar? Tratemos con este. Bueno, sería con truco. Aquí sí, mire. Observe. ¿Qué es lo que hice? Ya tengo el rango de los vendedores. Y lo que hice fue. Meter una función de contar. Y de este. Y ya en este momento. Pues estaríamos trabajando. Contar. Dice por ahí. Mire. Entre vendedores. Pues ahí ya también nosotros estamos contando la cantidad de vendedores que yo tengo. Que en su. En total son 15. 15 vendedores. Muy bien. Voy a pasar entonces la asistencia. Les decía. En todo lo que ustedes lo trabajaban. Me responden por favor. Su nombre. Cuando yo lo mencione. Por favor. Muy bien. Tenemos presente a Roberto Vladimir Cortés Girón. Buenas noches. Presente. Gracias. Jacqueline Joana Argueta. Yanet Ayala Castillo. Presente. Edwin David Guevara Guzmán. Buenas noches. Presente. Gracias. Iris Carolina Castro Martínez. Presente. Arabella Yamilet Salamanca Carías. Presente. Estefany Guadalupe Cepeda Turcios. Presente licenciado. Gracias. Julio Adalberto Rivera Arevalo. Presente. Henry Samuel López Mazariego. Presente licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Ana Patricia Pacas Rosales. Gracias. Presente. Buenas noches. Paco Bizaía Salinas. Buenas noches. Presente. Jonathan Abigail. Presente. Gracias. Manuel nos tiene alzadas su mano. Dígame. Una consulta ahí. Voy a disculpar la hora. ¿Qué hora estoy haciendo? Pero fíjate medio. Hice un medio ejercicio ahí. No lo pude enviar porque estoy cruzado ahí con la compu. Quise nombrar, digamos, los meses hacia abajo y poner otros nombres. No sé si lo hice mal. Le di doble clic ahí donde dice el nombre de la. Seleccioné así como nos estaba explicando. Sí. Primero puse todos los rangos de hacia abajo. Desde el mes uno le puse el mes uno, solo en letras, sin espacios. Sí. Y de luego, y así, igual para el mes dos, mes tres. Y después volví a hacerlo, pero en filas. Vendedor uno, digamos, le coloqué a Emanuel. Pero después al seleccionar el mes uno, todo el rango, no me da el nombre. O habrá que agregarlo. Si gusta, tómele, tal vez, si no puede tomar captura de pantalla, al menos una foto con su celular directamente a la hoja de cálculo. Y me la manda por WhatsApp. Y lo vemos más adelante. En este momento, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? De finalización de la clase. Solo termino de pasar la asistencia y le ayudo ya fuera de clase, si gusta, Manuel. Por favor, tómele una foto, ¿verdad? Ahí, al menos, a la pantalla para que yo le pueda ayudar. Seguiré, entonces, pasando la asistencia porque estoy sobre el tiempo con la otra clase también. Ok, gracias, Alinziano. Muy bien, excelente. Y mil disculpas por no poder aclararlo en este momento, pero ya tengo el tiempo un poquito corto. Comprendo, gracias, no hay problema. Muy bien, Francisco Enrique Coreas. Francisco Enrique Coreas, mi pango. Manuel Eduardo Arevalo Palacios. Presente, Elisio. Elizabeth Adigail Velázquez Mejía. Buenas noches, presente. Marvin Obeda Aragón. Buenas noches, presente. Claudia del Rosario Valencia García. Buenas noches, presente. Gracias. Cintia Verónica Rivera Larcón. Buenas noches, presente. Gracias, Cintia. Iris Janet Mendoza Martínez. Presente. Gabriela Michelle Cruz Cepeda. Buenas noches, presente. Y Ana Gloria Jurado Rosales. Gracias. La Gloria se encuentra presente. Gracias. Escuché por ahí, a lo lejos lo escuché. Muy bien. Ya no me queda más tiempo para la clase de este día. Les agradezco mucho la atención prestada. Vamos a seguirnos comunicando vía WhatsApp, si gustan, para que completen su ejercicio. Espero verlos el día de mañana. Recuerden, en la plataforma se encuentran los laboratorios, para que lo puedan realizar. Los dejo, entonces, un gustazo enorme haber estado con ustedes. Feliz noche. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche, Ericero. Feliz noche. Feliz noche.